Ya lo vamos ahora con Walter Echeverría, Intendente Municipal de Flores, dentro de Propuesta Nacional. Bienvenido a Tranqueras. Y en primer lugar le pedimos que reflexionen para la audiencia del Departamento sobre el por qué Propuesta Nacional, por qué el doctor Alberto Volonté, por qué el ingeniero Álvaro Ramos. Bueno, nosotros también con Chiquito Saravia, con Ariel Pereira, somos fundadores de Propuesta Nacional. Y esto nace como una necesidad, necesidad de ello y necesidad de la gente que quiere que los hombres que actúen en política no sean los viejos políticos, sino que sean hombres que vengan a renovar esto que se ofrece ahora, ¿verdad? Que es una propuesta nacional. Esta propuesta nacional consiste en cosas muy simples, fuentes de trabajo, como lo dijo Álvaro Ramos, reforma de la educación, salud. Vamos a decir, tratar de que todo lo que ha conseguido el Partido Nacional, reacomodarlo de tal manera que pueda servir al país y a su gente. Eso es lo que quiere Propuesta Nacional. Y se lleva a cabo a través de hombres como Alberto Volonté, que ha demostrado en UTE ser un hombre eficiente, realizador, y al que se le puede creer porque lo ha demostrado. Cada vez que prometió algo, cumplió. Y eso era muy escaso en nuestra clase política, que las promesas que se hacían, que llegáramos a ver. Pasaban a veces dos o tres periodos en que se prometía algo y no lo podíamos ver, no teníamos la suerte de verlo. Hoy las realizaciones están en todo el país. Y sobre todo, prestandole especial atención a la gente del interior. Cuando UTE dice que por un problema de falla del funcionamiento de la empresa, no puede cumplir, ella se hace responsable y no le cobra los servicios durante determinado tiempo al cliente. Hacia ustedes, a nosotros mismos. Y eso es muy importante. Eso es demostrar la fe que se tiene y la responsabilidad que tiene la empresa. Bueno, ese hombre tiene fe, tiene responsabilidad primero y tiene fe en lo que está haciendo y en lo que está proponiendo. Por eso son los hombres que entendió propuesta nacional que nos sirve. Por eso Álvaro Ramos, en el periodo que estuvo al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, demostró ser un hombre eficiente. Un hombre claro en el que propuso reformas. Y cuando por distintos motivos, esas reformas que él quería seguir llevando adelante, no se pudieron llevar, él ya no se sentía conforme con el esfuerzo que estaba haciendo y con los resultados que quería él obtener, se retiró y lo tenemos nosotros como un hombre que ha hecho propuestas, ha llevado cosas adelante, ha reformado y ha demostrado ser ejecutivo. Tenemos que uno de los emprendimientos que él llevó a concretar por el esfuerzo del Ministerio es el hecho de que hoy tengamos erradicada la fiebre astosa. Nada menos ni nada más que eso y nos va a permitir tener una carne calificada para poder competir y acceder a mercados que hoy no podíamos acceder. También eso lleva su tiempo y su negociación. Y esta gente que queremos que llegue a todos los ciudadanos, a los mayores, a los hombres de empresa, a los trabajadores, pero sobre todo a los jóvenes, que dicen que no creen en los políticos. Bueno, yo no les pido que crean los políticos, que crean en hombres de verdad que no son políticos, pero que actúan en política. Muchas veces se cree que el político es un hombre que tiene que prometer cosas, que decir, bueno, voy a hacer salir el sol, voy a levantar esto, voy a hacer lo otro. Y no es tan así. El político es el hombre que tiene la valentía de decir la verdad. Y esta gente, hoy dijo a Álvaro Ramos en una reunión, yo no les puedo hablar del tema de la salud porque yo no conozco nada. Bueno, yo creo que esa es la gente que nosotros nos empieza a hacer ver que está diciendo la verdad. ¿Verdad? Y tenemos a Volonté que dijo, acá se va a hacer tal obra y la obra se hizo. Y lo tuvimos a Álvaro Ramos que dijimos, vamos a luchar contra la fiebre astosa y lo concretó. Bueno, para la salud tenemos los técnicos que se van a ocupar de la salud. Para la enseñanza tenemos los técnicos que se van a ocupar de la enseñanza. Pero falta otra cosa. Falta que la gente crea en esos hombres. Y que crean esos jóvenes, como lo dije recién. Pero que crean los mayores también. Por ahí hay de que ya no creemos más en los políticos, no vamos a votar. El que no vota es porque no cree en sí mismo. No cree en el poder que tiene a través del voto de elegir al hombre que le da confianza. Confianza y que coincide esa confianza con lo que él piensa. Porque yo creo que dentro de la gama de ofrecimientos que hay de candidaturas, tiene que haber algún hombre y algún sector político que debe conformar a esa gente. Yo creo que Propuesta Nacional lo tiene. Y lo tiene en Ariel Pereira, en Chiquito, Saravia, y en toda la gente. Yo estoy hablando de Rivera ahora, ¿verdad? Pero lo tiene a lo largo y a lo ancho del país, gracias a Dios. Y es gente creíble porque ha trabajado por el prójimo, ha trabajado y lo ha hecho con amor. Con amor, con desprendimiento, con capacidad, pero sobre todas las cosas, con esa honestidad. Que debe ser natural en todo, pero que desgraciadamente escasea muchas veces. ¿De qué coincidencias y de qué discrepancias podemos hablar que tenga Propuesta Nacional con el errarismo o agrupación de gobierno? Bueno, tenemos discrepancias porque si no, usted se refiere al gobierno del doctor Lacalle, ¿verdad? Si no tuviéramos diferencias, estaríamos detrás de la figura del doctor Ramírez. ¿De quién tenemos el mejor concepto como persona? Pero las diferencias surgen y se nota claramente porque, por ejemplo, el doctor Lacalle y la convención del errarismo no eligió al doctor Volonté como candidato. Y las diferencias existen porque serán diferencias de matices o de enfoques porque si no, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca debiera ser hasta ahora Álvaro Ramos, ¿verdad? Pero no podemos desconocer porque existan diferencias de matices o de enfoques en los temas que este gobierno del Partido Nacional no ha hecho un buen gobierno y que ha tratado de impulsar proyectos que desgraciadamente no ha contado con las mayorías parlamentarias para sacarlos adelante. Así que vamos a hablar de las cosas buenas y de las que coincidimos y esas coincidencias como la erradicación de la fiebre astosa donde esa política que se estaba llevando a cabo, una política de Estado, se fue siguiendo hasta que se logró el resultado positivo. Y seríamos muy malos, seríamos muy perversos si estas políticas positivas que se han llevado a cabo no las reconozcan. Las tenemos que reconocer nosotros que estamos dentro del Partido Nacional, la deben reconocer la gente del Frente Amplio y el Partido Colorado también, que está en otra posición. Yo creo que eso está a la vista, está al alcance de todos, los medios de difusión se han hecho eco de esto, ¿verdad? El país y ahora pensamos que el mundo que comercializa carne también se haga de eco de ello para obtener los resultados que todos esperamos. Para finalizar, su mensaje a la ciudadanía del departamento sobre las esperanzas que pueda tener de los hombres precisamente de nuestro departamento, Walter Echevarría en el Senado, el ingeniero Álvaro Ramos y el doctor Alberto Molonté en lo nacional. Yo no estoy hablando de candidaturas al Senado porque no es esa mi aspiración. Si mis amigos lo propusieran, tendríamos que pensarlo y dispuestos a trabajar estamos porque lo hemos demostrado durante dos periodos al frente de la Intendencia en nuestro departamento de Flores. Y pensamos seguir trabajando porque nos han propuesto también para la Diputación del departamento de Flores. Habrá que conquistarla, habrá que seguir pensando que la gente nos quiere votar y nos quiere acompañar. Yo lo que digo es que acá muchas veces no hay que ir detrás de un determinado cargo. Hay que ir a trabajar por la gente. Yo, a mí me preguntaron mis compañeros qué pedía yo. Y yo le dije, un lugar de trabajo, yo no pido nada. No pido nada porque creo en ustedes. Y lo que quiero es estar cerca de ustedes para transmitirle a la gente que yo creo en ustedes. La gente tiene que saber que los que estamos en propuesta nacional creemos en estos hombres. Como ustedes deben de creer en Ariel Pereira, en Chiquitos Arabia y todos los que los acompañan. Esa es la única manera de llevar las cosas adelante. Vamos a decir, dejar el interés personal para que todo favorezca el interés colectivo. Hemos trabajado en nuestro departamento durante muchos años. Trabajamos en el movimiento cooperativo y fuimos dirigentes, cooperativistas y nunca recibimos una paga ni un tratamiento especial porque nos parece que sería ilógico y razonable estar en una organización de servicio para tratar de sacar frutos de ella. Después salimos a la arena política como consecuencia del voluntarismo de nuestros amigos que nos empujaron y nos entusiasmaron. Pero cuando salimos con entusiasmo trabajamos como para ganar y la gente nos dio, el pueblo nos dio su apoyo por dos veces. Bueno, saldremos otra vez si Dios quiere a trabajar a trabajar para la gente a trabajar para el departamento y a trabajar para el país porque tampoco no debemos separarnos en estancos pequeños como son nuestros departamentos. Debemos de mirar y de planificar para el país entero, para la gente que está en Rivera, en Artigas o en el área de Canelones o Maldonado o de Roche. Debemos de trabajar para todos. Debemos de mirar hacia el este y hacia el oeste, al norte y hacia el sur porque los uruguayos somos todos iguales pero a todos hay que darle las mismas oportunidades. Muchas gracias. Merecida, gracias a ustedes.